Música Raúl, a sus 12 años, ya es todo un ganador. Con entusiasmo y esfuerzo, logró el primer lugar en la carrera atlética realizada en la colonia El Marcigo, en su zona sur y norte. Emocion, mi alegría, me siento orgulloso de mi mismo. Del mismo modo, Álvaro y Jorge también se convirtieron en vencedores, al obtener un segundo y tercer lugar, respectivamente. Como fomento a la cultura del deporte y a fin de brindar una opción de esparcimiento a niños y jóvenes ecatepequenses que viven en zonas de escasos recursos, el Instituto de la Juventud de Ecatepec, INJUVE, organizó una carrera atlética para pequeños de 8 a 13 años. Los jóvenes de aquí necesitan mucho apoyo, sobre todo en el deporte. Entre vueltas y subidas y a pesar del intenso frío, cerca de 50 pequeñitos recorrieron la ruta total de no más de un kilómetro. Al principio iba corriendo y luego me cansé. Me cansé y en la subidita ya no podía subir. De esta manera, el INJUVE promueve acciones para alejar a la población infantil y juvenil de vicios y malos hábitos, como sedentarismo, drogadicción y alcoholismo, entre otros, que ponen en riesgo su sano desarrollo. El INJUVE realiza de manera continua eventos deportivos y de esparcimiento para la juventud ecatepequense. Para mayores informes sobre su cartelera, visita la página de Facebook del Instituto.